Yo me sentí feliz de reafirmar lo que había dicho, que hay maltrato, que no tiene por qué ser un maltrato de pegar a alguien. Hay muchísimos maltratos emocionales, psicológicos, y cómo liquidar a una persona hasta el punto ya de sentirse que se justifica de lo que hace cuando no hace nada. Carmen Lomana se reafirma en su crítica hacia Mila Ximénez y el resto de concursantes de Supervivientes. No tolera que tengan esa actitud hacia el Yola Berrocal, a quien considera más débil que el resto. Yola es muy educada, es muy buena, es muy pasiva, y entonces claro, si tú quieres ir a por una persona todo el día, eso es el maltrato y el acoso. Para ella la responsable directa tiene un nombre, Mila. ¿A ti quién te parece? ¿A ti quién te parece la jefa del grupo? Yo no digo nada, ya estoy agudida. De quien asegura que esa es su verdadera cara. Si es así, tú no has visto a su hermano, es igual, dice, en mi casa nunca gritamos, cuando tenemos que discutir hablamos, entonces a mí me podría liquidar, porque yo no sé ponerme a esa altura y gritar. Y considera que es aún más vergonzoso que estos actos se produzcan entre mujeres. Un maltrato de una mujer a otra mujer, de un hombre a una mujer me parece espantoso, pero de una mujer a otra mujer ya no tiene nombre y defendería a cualquiera. Aún así, Carmen Lomana asegura que Mila va sin piedad no solo a Pordiola, sino a por todos los concursantes. Pero de todas maneras hayan ido liquidando a todos, hasta Víctor Sandoval le ha puesto a Caldo, luego a Dulce, luego a Mari Carmen, esa señora, a todos.